Un centenar de niños de la Escuela Santa Rita en Limoncito de Cotobrús ya reciben lecciones en pupitres nuevos donados por el Programa de Ayuda Humanitaria de la Oficina del Representante de Defensa de la Embajada de los Estados Unidos. Los 96 escritorios benefician a 17 niños de preescolar y 79 estudiantes de primaria. El valor total de esta donación es de 11 mil dólares. Las instalaciones de la Escuela Santa Rita se construyeron en 2020, pero los pupitres que se utilizaron desde entonces se deterioraron con mucha rapidez a causa de las condiciones ambientales del sur del país. Los escritorios donados por Estados Unidos son de alta calidad y están recubiertos de anticorrosivo, lo que permitirá que se aprovechen por más tiempo.